La esperanza y solidaridad llegó hasta el Paisnal. Estas personas, impulsadas por su buen corazón y el deseo de cambiar vidas, viajaron kilómetros y cruzaron fronteras para llegar a nuestro país desde Houston, Texas, Estados Unidos. La familia de Chabelo fue una de las visitadas. Un caso dramático, su hermana viajaba a cuadras para ir a pedir con él en su espalda. Él murió hace algunos años, pero su familia sigue recibiendo bendiciones. Él dice que está muy bendecido y que se siente muy orgulloso de poder ayudar. Luego nos trasladamos hacia la colonia Tres Campanas, en Aguilares, donde una abuelita de 86 años y sus cuatro nietos estaban sin probar bocado y con la incertidumbre de no tener nada que comer para el resto del día. Con una sonrisa da las gracias al recibir el donativo de víveres y ropa. Bendición de Dios que me ha traído, mi Dios, salvo a trabajar. Desde que no tengo ni una corita para comer a los niños. Tenemos personas en Houston que nos ayudan con el dinero en efectivo y que creen en mí y que saben que su dinero va a llegar a donde debe de estar. Con una fotografía del recuerdo se despiden para seguir con la jornada, donde dejan una semilla de esperanza. En la colonia Santa Eugenia de Aguilares está otra abuelita. Su hijo viajó a Estados Unidos con su nuera. Cuando los dólares empezaron a llenar sus manos, su memoria se olvidó de la pobreza en la que dejaron a sus hijos. Tenían tres días de no comer, pero la bendición llegó. Les entregaron ropa, granos básicos y fruta. E inmediatamente tomaron una manzana para llevar algo a sus estómagos. Gracias, les doy a Dios y a ellas también, porque se han esforzado con venir aquí. La última en visitar fue a Doña Azucena, en el centro de San Salvador. Al ver todo lo que le llevaron, sus lágrimas salieron a flote, diciendo que también de alegría se llora. Les agradezco mucho y que Dios me los bendiga, porque de esto no lo esperaba yo. Una jornada donde no solo se calmó el hambre de muchas familias, sino se mostró que en el mundo aún existen corazones nobles que se apiadan de los menos afortunados. Corazones generosos que acudieron al llamado de cuatro familias, sembrando esperanza en sus corazones. Gabriela Sosa, Código 21.